El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer la denuncia constitucional contra los ex ministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por conspiración y rebelión al ser presuntos cómplices del fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Además, en el informe final realizado por el parlamentario de Acción Popular, Wilson Soto, se recomendó suspender a sus colegas Chávez y Sánchez mientras duren las investigaciones de la Fiscalía. Aliados de diferentes bancadas aceptaron la recomendación y votaron a favor de suspender a la ex primera ministra de sus funciones congresales. Ha sido aprobado el artículo 1 del proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Betsy Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros. En el caso del congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, al no alcanzar la mayoría simple de parlamentarios a favor de su suspensión continuará en su cargo. De igual forma, también fue aprobado el expediente contra el ex ministro del Interior Willy Huerta con 56 votos a favor de denunciarlo. En consecuencia, los ex ministros del gobierno de Castillo perdieron su derecho al antejuicio, lo que permitirá al Ministerio Público tener la facultad de formalizar la investigación preparatoria y adoptar medidas de comparecencia. Es importante agregar que, con la suspensión de Betsy Chávez, su reemplazo en el Congreso de la República es el abogado puneño Isaac Mita, de Perú Libre. Informó Patrick Romero para Radio Santa Rosa.